Bueno, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Para estudiar esto se usa el signo de la primera derivada. Cuando la primera derivada es cero, lo más probable es que sea un máximo o un mínimo. Lo que sí sé yo es que si la primera derivada es mayor que cero, la función es creciente en ese punto. Y yo sé también que si la primera derivada es menor que cero, la función es decreciente en ese punto. Entonces lo que se hace es estudiar el signo de la derivada. Se iguala la derivada a cero, te da unos cuantos puntos, los que sea, y luego se sustituye números en intervalos de en medio en la derivada. Si es positivo es creciente y si es negativo es decreciente. Entonces viendo cuándo es creciente es decreciente, se identifican los mínimos porque pasan de decreciente a creciente. Y los máximos porque pasan de creciente a decreciente. Y luego, para estudiar la concavidad, convexidad y los puntos de inflexión, se estudia el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es cero, es un punto de inflexión. Que los puntos de inflexión son muy divertidos porque es cuando pasa de convexa a cóncava en este punto o de cóncava a convexa, que sería este punto. ¿Vale? Yo sé que cuando la segunda derivada es mayor que cero, la función es sonriente. Como le cambian cada año los nombres, como le sale de la punta al pito, entonces yo ya voy a tomar como opción que sea sonriente o triste. Ni cóncava ni convexa. Tú ríete. Cuando es menor que cero, es triste. Está triste la función. ¿Qué le vamos a hacer? Y cuando es cero son los puntos de inflexión. Entonces, se hace la segunda derivada, se iguala a cero y se estudia el signo. Si es positivo o negativo. Si es positivo, es sonriente. Y si es negativo, es triste. Hasta mañana. Esa es la teoría. No hay que saber mucho más. Máncava es el que sonríe.